El estudio, los verdaderos sueldos de Chile, de la Fundación Sol, pretende mostrar cómo, más allá de los promedios y los resultados generales, se comporta el mundo del trabajo y mostrar, mucho más allá de aquellos indicadores que se han utilizado como sinónimo de éxito del modelo, aquellos aspectos en los cuales se pone en riesgo su misma continuidad y la preservación, el bienestar de la mayoría de la población. Tanto es así, que si bien el ingreso promedio de la población es de aproximadamente 555.000 pesos, en la actualidad, de acuerdo a la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadística en 2017, un 70% de la población gana esta cifra o menos, lo que da cuenta de una distribución bastante desigual. Recordemos que el 1% más adinerado del país marca un récord a nivel mundial en términos de la cantidad de ingresos de las que se apropia, prácticamente un 33% del ingreso producido en un año en el país, cifra que supera con creces el 20% que este 1% más acaudalado se apropia en Estados Unidos, en Rusia y en otros países del mundo. Esto también se observa, por ejemplo, en que tan solo un 15% de la población ocupada gana un salario sobre los 850.000 pesos. El 50% de los trabajadores y trabajadoras ocupadas mantiene ingresos aproximadamente de 380.000 pesos o menos. Es en este sentido, analizando distintos grupos poblacionales particulares, por ejemplo, también visualizando la situación del subempleo, de quienes hoy día tienen un empleo de inserción endeble, ya sea subcontrato, o que trabajan sin un contrato laboral, como el caso de quienes se emplean a honorarios. Todo este tipo de grupos y categorías, así como también el de las personas que están hoy en día entre los 15 y los 28 años de edad, se profundiza en el estudio sobre sus características, cuáles son los factores que explicarían esta enorme desigualdad, y con ellos se pretende finalmente entregar un panorama más cercano a la realidad de los salarios hoy en día en el país, que dan cuenta finalmente de fenómenos como también el gran endeudamiento que se observa. Recordemos que, según datos del Banco Central, prácticamente el 70% de los ingresos de los hogares están destinados a deuda. Por lo tanto, en la medida que el endeudamiento de los hogares ha superado, por primera vez en la historia, el 70% de sus ingresos, observamos en el país que esta contención prolongada de los salarios, que se refleja en un bajo salario mínimo, en una baja capacidad de negociación colectiva, en jornadas laborales parciales, en el crecimiento de formas de empleo endebles, subcontratación, trabajo sin contrato, etc. Todos estos factores dan finalmente cuenta de un panorama bastante difícil desde el punto de vista de los ingresos. En ese sentido, el estudio es un llamado a tomar conciencia de esta situación y comenzar a organizarse desde el mundo del trabajo para poder revertir las enormes contradicciones que acarrea este enorme atraso salarial.